El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que tres hombres estaban de pie frente a él. Mi Señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Por favor, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas. ¡Antes de seguir su camino! Bueno, está bien. Rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. ¿Dónde está tu esposa Sara? Allí, en la tienda de campaña. Entonces el Señor le dijo, El año próximo volveré a visitarte. Para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham y a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. ¿Cómo voy a tener este gusto? Ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. No me estaba riendo. Yo sé que te reíste. Después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirse de ellos. Entonces el Señor pensó, Debo decirle a Abraham lo que voy a hacer. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto. La gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. ¿Vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. Tú, que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ello os perdonaré a todos los que viven allí. Perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. Solo por faltar esos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad? Si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes. Por esos 40, no destruiré la ciudad. Te ruego que no te enojes conmigo, pero tal vez encuentres solamente 30. Hasta por esos 30, perdonaré a la ciudad. Mi señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Por esos 20, no destruiré la ciudad. Por favor, mi señor, no te enojes conmigo, no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Hasta por esos 10, no destruiré la ciudad. Cuando el señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda de campaña. adiós.